Sí, esta es la segunda campaña de prevención del cáncer de piel que organiza ACUDI acá en Carlos Casares. Y tenemos realmente la suerte de contar con la doctora Marta Egoscue, que muy gentilmente y en forma absolutamente gratuita, viene a colaborar con esta campaña desde Pehuajó. O sea que nuestro agradecimiento realmente a ella, que hace posible que se atiendan hoy muchos pacientes, porque son muchos los pacientes que están viniendo y que solicitaron el turno, y van a poder hacerse ver los lunares, las manchas, prevenir, digamos, que tiene que ver con la prevención del cáncer de piel. A mí me gustaría que ahora le preguntes a la doctora, digamos, acerca de que explique mejor cuáles son las medidas preventivas, yo no podría explicarlas, que son tan importantes ahora creo en el verano fundamentalmente, ¿no? Y cómo ella también está adherida a la Asociación de Dermatología Argentina, y por eso se adhieren a estas campañas en forma gratuita, que ya lo ha hecho creo en Pehuajó también, y ahora vino acá a Casares. Antes de pasar a hablar con ella, Lili, ella es la parte técnica, pero la parte administrativa u organizativa es de ustedes. ¿Cuánta gente se acercó, cuánta gente consultó, cuántos turnos se pudieron dar en el día de hoy? Bueno, en realidad nosotros planteamos que eran, los turnos iban a ser limitados, porque estamos limitados por el tiempo, se dieron 21 turnos, digamos, que son dados en forma absolutamente gratuita, y la organización, digamos, si es de ACUDI, y estamos muy contentos, porque pudimos consolidar nuevamente esta, nuestra segunda campaña, y el año que viene será la tercera, y así se irá. Bueno, doctora, antes que nada, bienvenida a nuestra ciudad, y cuéntenos un poco de qué se trata esta campaña, cómo llegó usted a la invitación a Carlos Casares, y qué le pareció la idea, en principio. Bueno, la idea me pareció fantástica, porque creemos nosotros, desde la dermatología, que no hay nada mejor que la prevención, ¿no es cierto?, como todas las enfermedades, pero esto es muy visible, que uno lo puede realmente hacer, y lo que le cuesta a la gente es la concientización, ¿no es cierto?, yo pertenezco a la Sociedad Argentina de Dermatología, y este año hicimos la campaña número 26, yo lo hago siempre en la ALSEC, PEGUAJÓ, y bueno, y este año, la verdad que me llamaron, me convocaron de ACUDI, y bueno, me gustó la idea, y por eso estoy acá, porque, bueno, transmitir un poco lo que es importante, que uno tenga prevención en cuanto a hacerse un autoexamen, y después concurrir al dermatólogo, una vez por año, como aún no se puede hacer otros controles, ginecológicos o de otro tipo, bueno, tomar conciencia de que una vez por año vayamos a controlar nuestros lunares, y antes si aparece una mancha o un lunar de características que no estaban antes, y después hacer conciencia del sol, el sol no hay que tomarlo, no hay que tirarse en el sol, eso no lo aconsejamos en ningún horario, si uno quiere estar al aire libre, si quiere ir a la playa, pero siempre con una protección solar, más 50 en el cuerpo, y respetando muy bien el horario, antes de las 10 de la mañana, y bueno, y después de las 4 o 5 de la tarde, porque yo ya estaba viendo, 4 de la tarde el sol es terrible, pero no exponerse, no tirarse en una reposera, andar, y tratar de estar a lo que más se pueda en la sombra, ¿no es cierto? ¿Dentro de los cuidados ahora que se viene el verano, ¿cuáles serían los principales? Ya lo dijo, bueno, tratar de no exponerse al sol, sobre todo en ese horario, y en caso de hacerlo, hacerlo con la protección que recién mencionaba, pero, ¿qué otros cuidados se puede tener a la hora de protegerse con respecto al sol? Y bueno, yo soy mucho del sombrero, para el hombre y la mujer, y los niños, hay ahora unas remeras, chiquitas, pequeñas, que se las colocás arriba de su pantaloncito, y están protegidos, tienen una microfibra, entonces, además de ponerle el protector solar, ¿no es cierto?